¿Por dónde expulsan las aves marinas la mayoría de sal que han ingerido? Pico. Correcto. ¿En qué país transcurre la novela Cumbres Borrascosas de Emily Bronte? Reino Unido. Correcto. Según el griego Anaximandro, ¿qué forma geométrica tenía la Tierra? Cilindro. Correcto. ¿A qué modisto francés se le conocía como el cirujano de la moda? Paso. Viento estacional que da nombre a un municipio aragonés. Monzón. Correcto. ¿Qué cantante británica popularizó el tema Holding Out for a Hero? Bonnie Tyler. Sí. ¿A qué dios griego del vino suelen acompañar los sátiros? Dioniso. Buenísima. ¿Qué arquitecto diseñó el puente de la Constitución de Venecia? Santiago Calatrava. Bien. ¿En qué categoría ganó un premio Nobel el primer ministro británico Winston Churchill? Literatura. Correcto. James Stewart dio vida al músico Glenn Miller en esta película. Paso. Vamos, nos quedan dos. Modisto francés. Cirujano de la moda. Un minuto. Paso. James Stewart dio vida al músico Glenn Miller en esta película. Música y... Paraguas. Música... Música y... Partituras, no. No. ¿Pasamos? Sí. La película. Música... Lástima. Pena. Era música y lágrimas. No era difícil esta música y lágrimas y el cirujano de la moda húngaro, Emanuel Húngaro. Este igual hubiera costado un poquito más. No lo habría sacado. Pero bueno, nos hemos quedado ahí a dos, como en el último programa. Lástima. Nada, Joris, que quítate las gafas. También estás cogiendo el gusto a esto, también, ¿eh? Bueno, intento pensar siempre en alguna frase musical, algún como... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!